Aquí en escenario, ella es Jessy Quietaluz Para que nunca te olvides, suena maestro Porque recordar, es volver a vivir Siempre, recordar es un corazón La unidad y el sentimiento De la cumbia que ella lloró Para todo el Perú Dice ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y te humillas porque el arte te atoró ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Vas diciéndole a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí ¿Por qué no eres bueno y ven? Y si algún recuerdo tienes Quierelo, consérvalo Ya no pienses más en mí ¿Por qué no eres bueno y ven? Y si algún recuerdo tienes Quierelo, consérvalo ¿Qué puedes ir, mi amor? No esperes que te detenga Si se quiere ir, que se vaya Recibimos con alegría que venga Canta, canta que sí Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que me beso en otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me beso en otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más 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 ¡Y llegaron nuestros amigos! Emobiliario, estilos, hogar Diseño y arquitectura ¡Salud muchachos, salud! Cantamos ahora ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable En tus ojos la razón, no me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Si yo hubiera sospechado, que enamorado será así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti Zapateadito, bien bailadito, zapateadito Bonita para aquí, patita para allá Esto está buenazo Cómo se baila, cómo se goza Estudio Mario Andrade Ay, 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 ay En tus ojos, no Y nos vamos a la selva puneña ¡Santia! ¡Cuyo, cuyo! Para la gente hermosa de Putina Punco Chelas arriba, señores Las chelas, las chelas, las chelas Cervezas arriba